Y el ministro de Cultura, Deportes y Turismo revela que tomarán una decisión sobre el servicio militar de los chicos de BTS. El 5 de octubre, el ministro Parvo Kium, del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, MCST, asistió a la inspección parlamentaria de la Administración de la Asamblea Nacional y anunció que el tema del servicio militar de BTS se decidirá en diciembre de este año. Durante la auditoría parlamentaria, el miembro del Partido del Poder Popular, Lee Jong-ho, solicitó al ministro Par que revisara activamente el tema del servicio de los chicos. En respuesta, el ministro Par respondió, el alistamiento del miembro Jean se resolverá en diciembre, pero el MCST finalizará nuestra postura lo antes posible antes de esa fecha. El ministro Par también dijo, estamos revisando exhaustivamente el problema al analizar varios aspectos, incluidos los puntos de que la defensa nacional es un deber sagrado. El servicio militar es un símbolo de justicia. BTS ha hecho que Corea sea conocido como la vanguardia de la cultura K y creó un enorme efecto dominó económico. Hay problemas de equidad entre los artistas populares, incluidos BTS y aquellos que practican las bellas artes. Esto afectará al grupo cuando uno de los miembros de BTS se una al ejército. Hay resultados de análisis de oposición público y opiniones de hombres en sus 20 y así sucesivamente. Jean, siendo el miembro mayor de los chicos, nació en 1992 y actualmente tiene 29 años. Debe alistarse en el ejército de acuerdo con la enmienda del 2020 de la Ley del Servicio Militar. Si se aprueba la enmienda de la Ley del Servicio Militar, que actualmente está pendiente en la Asamblea Nacional, los integrantes quedarán libres de las obligaciones del servicio. Sin embargo, si esta excepción especial no se aplica, Jean tendrá que alistarse en el ejército a principios del próximo año. Después de esto, los integrantes restantes de BTS también deben alistarse. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esta nueva postura del servicio militar de BTS y las declaraciones hechas recientemente? Por cierto, no me inventé esta información, puedes buscarla en cualquier otro sitio.